En este video nos infiltramos en la base de la Deep Web Y nos terminamos apoderando de todas las armas primitivas que tenían los payasos Todo lo que acabo de coer desde el cenar muchachoni Oh, loco, nada más miren eso loco Y aparte de robarnos las armas primitivas de los payasos También nos robamos su vestimenta Para así el día de hoy infiltrarnos en su banda Aunque realmente yo no sé qué sean ellos Volqueto Tigre, tan loco de verdad Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Wey, wey, wey! ¡What the fuck! Una vez habiendo dicho eso Vamos a ver qué podemos conseguir con los payasos de la Deep Web Pero espero esto no salga muy mal Bueno muchachos Allí nos quedamos en el episodio anterior Como lo recordarán Le robamos las armas primitivas a los payasos Pero no solo las armas primitivas le quitamos a ellos Sino que también miren la vestimenta que traigo ahorita mismo Y es nada más y nada menos para infiltrarnos en su base Y así hacerle creer a esos payasos que pertenecemos a la Deep Web Lo que voy a hacer es que voy a utilizar el auto de aquí Para por lo menos acercarme un poco más Lo voy a dejar abandonado el auto por aquí Y voy a ir para la base de la Deep Web El armamento me lo voy a quitar de encima Para que no se vea Ok Pero aquí ya lo tengo O sea, tengo todo el armamento ahí Y bueno, vamos para allá Que sea lo que Dios quiera muchachones Vamos para adentro A hacernos pasar por un payaso de la Deep Web Bueno, muchachones La verdad que yo no sé si esto vaya a salir bien O sea, ahora mismo miren como yo voy ¿Qué hace un payaso solo entrando por aquí? Yo hasta voy a correr en verdad Esto es más grande de lo que yo pensaba A la hora en punto que yo llegue allá arriba Espero los payasos no se den cuenta que yo soy un infiltrado Por eso, tengo que tener mucho cuidado a la hora de hacer cualquier cosita aquí Porque si no me la voy a beber feo Pero, como ustedes saben que yo lo que soy un creativo No me la voy a beber tan fácil O sea, ¿por qué? Porque a esos payasitos de papá Pienso darle pelea Así que déjenme recarguete copetica por aquí Eh, mame, la guaquita de arriba ni pa' que sope No, no, no puedo andar con armamento Para que no sospechen de mí Loco El único bobo es Que estos payasos son muy repentinos Y ahorita mismo No veo a nadie O sea, yo no tengo ni pinche idea Para dónde voy Pero como ustedes saben Que este es el lugar de los payasos Pueden aparecer en cualquier momento O sea, pueden estar en cualquier lugar Mierda No me diga que son estos los que están aquí Gente What? Están aquí, están aquí hablando Parece Loco, no me diga Tienen una reunión allá, loco, parece El mío se va bien ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué? What? Loco Tienen varios autos ahí, parece De la deep web No me la creo Espérense Voy para allá Y este es el momento Muchachones Que todos estábamos esperando El momento Donde me voy a infiltrar Con ellos Y hacerme pasar por ellos A la hora en punto Que yo llegue allí Lo único que tengo que hacer es Actuar como ellos La verdad es que yo no tengo poderes Al igual que ellos Pero Voy a tratar de hacer lo posible De poder infiltrarme entre ellos Sin que ellos se den cuenta Así que Voy entrando por aquí Vale Calmadito Es más me voy a poner un caminadito Más psicópata Ay, yo creo que me parecó a ellos ¿No? Bien, perfecto Oh, oh Mierda, no tengo No tengo de eso que yo tiene Me voy a quedar aquí bien Me voy a quedar aquí ¿Qué están haciendo ellos aquí? Están hablando Y no lo escucho Loco Uno de nosotros Acaba de desaparecer Y si en el día de mañana No aparece La ciudad va a sufrir La consecuencia Loco Los payasos Los payasos hablan ¿Qué? Gente Los payasos hablan Loco Ok, me infiltro entre ellos Guacam manera diferente Ok, voy a caminar así Hasta que ellos se vayan todito adelante Ahí, perfecto Bien Estoy infiltrado muchachos Estoy infiltrado Necesito caminar un poquito más rápido Gente ¿Ustedes escuchan lo que dijo ese payaso? Uno de los payasos de ellos Acaba de desaparecer Eso quiere decir Que ya se dieron cuenta De que hay un infiltrado O sea Ya ellos se dieron cuenta Que yo le quité la ropa A uno de sus payasos Lo único Que no se han dado cuenta Es De que el infiltrado Soy yo Ahora bien Vamos a ver Para donde es que nos va a llevar El jefe Parece que ese que habló ahí El patrón de ellos Porque ustedes vieron Como estaba levitando ese tipo ¿Qué? Mira este Con el más primitivo Y de todo atrás No me lo creo Vamos a ver Para donde es que me van a llevar Estos tigres Y para donde es que ellos van No me digas que fue allá adentro Que van Por fin Voy a poder ver Lo que hay Adentro De la caja fuerte De la deep web A ver Por fin voy a poder ver Lo que hay adentro Loco A ver que será Lo que habrá allá adentro A ver que es lo que tienen aquí ¿Qué? Se están Loco No Loco Yo no tengo poderes Para entrar por ahí Loco No tengo poderes Yo no sé Que es lo que tengo No cha No tengo los poderes No tengo los poderes ¿Qué dirá este ¿Qué dirá este loco? Ok No sé qué hacer No No sé qué hacer este Loco No sé qué hacer No puedo entrar Por aquí No puedo entrar No puedo entrar Me voy a hacer muerto Me voy a hacer tirado en el suelo El desmayado A ver si me entra este loco Ay Me agarró Se desapareció Loco Pero donde yo estoy Loco Wey ¿Dónde aparecí? What the fuck ¿Qué? Loco Aquí están los payasos Y esto Lo que había detrás Loco Y todo su carro Con razón son Los payasos de la disbuen Mira todos los vehículos Que tienen aquí tirados Voy a llegar aquí A ver que es lo que está diciendo El jefe Loco Déjenme ver Infiltrame bien Normal Me infiltré Perfecto Como ustedes saben La Deepway Se ha visto muy popular En la ciudad Para una persona Ya ha hecho demasiadas compras En la Deepway Y en el día de hoy He decidido Salirlo a buscar Y esa persona Se llama El sicario Y recuerde El protocolo de nosotros Es un sacrificio ¿Qué? ¿Un sacrificio? Y hoy esa persona Va a tener que pagarlo Oye ¿Y con sacrificio? Y luego que el sicario Nos pague Saldremos a buscar Una persona Que ya muchos de ustedes Conocen ¿Qué? No me digas que ame Loco Espero que no sea yo Hayas un de las Deepway Es hora Trabajar ¿Qué? Loco no ¿Qué? ¿Qué? Se están desapareciendo Todos Loco Se están desapareciendo Todos ¿Qué? ¿What? ¿Y ahora yo? Loco Ahora que yo hago Sin poderes Mierda gente Me dejaron aquí Tirao Los benditos payasos Eso del diantre Y pan me cogieron Ahora No me lo creo Loco Pero miren Todos los carros Que tienen aquí Estos tigres Hay un perro por ahí Loco No me diga Y todos estos carros Que están aquí Pertenecen a la Deepway No, no Pero yo aquí Estoy coronado Chao Pero no puedo perder El tiempo Mirando todos estos Hermosos autos De aquí Tengo que perseguirlo Para así saber Cuál es el sacrificio Que va a hacer Esa persona La cual ellos van a buscar Ahorita mismo Tengo entendido Que eso fue lo que mencionó El jefe De la Deepway Por eso muchachones Vamos a darnos rápido Y yo creo que si subo por ahí Puedo llegar donde están ellos A ver Voy a subir por aquí Bien, 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 bien Voy por aquí A ver si puedo subir aquí arriba Bien, perfecto Ok Pero miren eso ahí atrás Ay, mi madre Parece que hay unos payasos Por ahí atrás Vigilando los carros Pero voy a seguir Que lo más probable Ellos tienen que estar aquí al frente Ellos tienen que estar por aquí Ay, mírenlo allá Donde están toditos Mierda Se van a sospechar Van a sospechar Que yo no tengo poderes Porque Soy el que más está tardando Espero que no se den cuenta Que yo soy un infiltrado Pero tengo que llegar rápido allá Voy a llegar Por aquí detrás Déjenme Déjenme llegar A este escondido No, no, no Me están viendo Me están viendo Guay por aquí Espero que no me estén viendo Loco Voy a llegar por atrás Para que no se den cuenta Que yo no tengo poderes Ok Si se dan cuenta Que tengo poderes La voy a matar Pero feo gente Ok Ellos están ahí al frente Ya Parece que me están esperando Específicamente a mí Pero Voy a llegar y ya O sea Sin dar muchas explicaciones Sin decir Ah Vamos a ponerme un caminado Más psicópata Ahí Perfecto Para darle miedo a ellos Y la cosa es la siguiente Vamos a ver Cuál es el sacrificio Que tiene que hacer Ese comprador Que ellos tienen A ver Vale, vale Nítido Perfecto Me paro aquí Y luego Yo no tengo bate Es el problema Ay Mierda Se están montando ¿Dónde me monto yo? Bueno Me voy a montar en este Me voy a montar en este Porque mira Los vehículos Loco Bueno Vale Bueno Vamos de camino Al lugar Parece que está Marcado en el GPS Y todo Para donde van Estos payasitos Vamos a ver A quién es Que ellos Le van a hacer Esa vuelta ¿Qué? 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 Luego se desapareció ¿Qué vieron eso? ¿Qué es lo que están haciendo Estos malditos payasos Del tío? El diablo Se desapareció El carro Loco ¿Qué? Loco Me cago en su Madre Loco Pero ¿Y qué superpoderes Del diante Que tienen estos benditos payasos ¿Y para dónde Que me están llevando? ¿Qué? Loco Una casa de un millonario No me digas Que un millonario Con lo que ellos Hicieron negocio Ay Ay Pero mira Ay Ay Me voy a pear Oh my god Yo lo voy a dejar Que yo entre en adelante Yo lo voy a dejar Que yo entre en adelante Ay Ay Espérese Ay loco Oh Se desacató el tipo No no Yo me voy a quedar Aquí atrás Loco Porque yo no soy un payaso Como ellos Mira Mira Muchachones Loco Yo voy a sacar Un arma primitiva Y le voy a dar golpes A ese tipo Ah Pero se están matando A todos los payasos Mira Los payasos se están reviviendo No 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 Gente no sé si hace algo Lo voy a dejar que yo actúe en ellos mismos Que lo maten Que lo maten Que lo maten Loco No No sé qué hacer No sé qué hacer Este Pero este tigre No se quiere dejar cobrar los cuartos No se quiere dejar cobrar los cuartos Ay Mi madre Le dieron durísimo Ahora sí Ahora sí El hueso ya Los payasos Ven Aquí Ay Mi ma Ay Dios mío What the fuck Bro Loco no me lo creo Así que cobran los payasos Ay Dios mío Mira como que lo tienen What the fuck Loco Mira como lo tienen A este pan aquí El hueso Ay Quién fue ese que salió allá Hijo Quédate adentro Hijo ¿Qué es lo que pasa con papi? Quédate adentro No, no, no Es el hijo de él Parece loco Como sabemos Este individuo de acá Ya disfrutó demasiado de nosotros Oye Y como saben La persona que compra la dickwear Tiene un sacrificio El sacrificio no es Que mata a tu hijo ¿Qué? ¿Qué? No, no, no 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 Todo saldrá bien Loco lo va a matar Loco lo va a matar Mira, mira, mira Loco, loco Oye lo que dijo De que no puede quedar ese pobre Malditos payasos De mierda Miren lo que me obligaron a hacer Me la pagarán todas Y me la pagarán Me voy de aquí Pa' que este tigre No se ponga trolo Pero que diantre fue esto Los payasos Lo obligaron A matar el hijo de él Y él aún así Por no perder Todos esos millones Prefirió matar A su propio hijo Pero que ambicioso Ese pana, loco What the fuck Estos payasos Son el diablo A ver Payasos Síganme Ay, hay que seguirlo ahora Y pa' donde que va Supuestamente Ahora Ellos van a cobrarle A otra persona Vamos a ver A qué persona Es que le van a cobrar a ellos Ahora Ok, me monto Vamos a montarme en aquel Me monto aquí Muchachos La verdad es que yo tengo que tener mucho cuidado Porque yo no sé si ustedes saben Anteriormente Yo he comprado Payasos En la deep web Y parece que Loco, no me digas que por aquí me va a llevar de loco Parece Que es así que ellos le cubran a la gente Que trabajan en la deep web Haciendo un sacrificio Eliminando a uno de sus familiares O le quitan todo lo que le han dado Vamos a ver ahora Pa' donde me piensan llevar Estos payasos Y cuál es el beneficio Que ellos me van a dar El día de hoy Ok, llegamos aquí Perfecto Muchachos de la deep web 3054 Encontrarán su recompensa Del día de hoy Pero En el día de mañana Tendremos otra misión ¿Cómo que otra misión, loco? Vamos a salir a buscar A Nino Kuboi El más temido de la vida ¿Qué? Ahora pueden ir a buscar su recompensa Loco, no, 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 no No me diga eso No me diga eso No me diga Yo voy a coger un carro de esto Antes de que yo No Muchachos, yo me voy aquí Se están desapareciendo toditos Ustedes escucharon lo que dijeron Esos payasos Gente Van a salir a buscar A Nino Kuboi El más temido De la región O sea, yo Ya ustedes escucharon Al jefe de los payasos De la deep web Vienen a por mí Tarde o temprano Así que tenemos que prepararnos Porque si le hicieron eso Al tal sicario Imagínense Lo que nos van hacia nosotros Ya que nosotros Hemos comprado Demasiadas cosas En lo que es La deep web De los payasos Muchachos Pero Lo que esos payasos No saben Es que yo me robé Algunas de sus armas primitivas Que lo más probable Puedan servir Para eliminarlos Pero antes de eliminarlo Me voy a concentrar Primero En la recompensa Que supuestamente Nos dejaron Por cumplir la misión Del tal sicario Así que Supuestamente Por aquí La recompensa Que nos dejaron Ahora bien Yo espero que cuando Lleguemos allí Sea algo súper bueno Porque ustedes saben Que los payasos De la deep web Siempre tienen Cositas interesantes Como por ejemplo El último auto Que nos dieron O sea El GTR Así Que déjenme llegar Por aquí No me digan Que What Loco Gente Lo carro que hay aquí No me lo creo Esos son mini carros ¿O qué? A ver Llegó el payasito Muchachones ¡Bam! Paró No Gente Mini autos De carreras Al parecer Esta es la recompensa Que me acaban De dejar Los payasos Por ayudarlo En esa misión A ver ¿Cuál auto de esto Yo debería llevarme? La verdad Para mí El más duro De todo esto Es esta guagua De aquí Así que me la voy a llevar Muchachos Me voy a llevar Esta guagua Guay Oh Guay guay Tranquilo Tranquilo No 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 Mierda ¿Qué? No Loco Parece que esa guagua Estaba cogida Ya Mierda Loco Yo no me voy a llevar Esta chatarra De aquí Porque ese se ve Muy feo Loco Tiene un motor Del kilo Pero en verdad Yo me voy a llevar Este de aquí Este si me lo voy a llevar Yo ¿Qué? Guay 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 Tranquilo 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 Loco Aparecieron dos payasos Porque como ellos También participaron En la misión Del sicario Al parecer Ellos también Tenían que llevase Su recompensa O sea Ustedes saben Que nos mandaron Para acá Así que No me digan Que me van a dejar Este disparate A mí Loco No Bueno Esto es lo que hay Déjame montarme Déjame probarlo No Gente Oigan que musiquita Le pusieron A esta vaina No puede ser Ya No puede ser Que disparate No gente Que disparate Loco Loco Esto parece Una jugada Plata Mira Yo no quiero Te disparate Loco No No Gente Yo no Quiero Te disparate Loco Mira Mira Ni puedes Subir por aquí Voy a tener que modificar Este auto De aquí Pero esto es un V12 Esto tiene que Está potente Gente Pero bueno No importa Muchachones Este vehículo De aquí Tenemos que Llevarlo Bueno Ya ustedes saben Tenemos que Hacerle cosita Pero la verdad Es que este auto De aquí Está muy dinámico Pero me gustaron Más Lo de los otros Payasos Creo que Si hubiese llegado Más temprano O sea Hubiese tenido Los poderes Que yo tiene Hubiese podido Quedarme Con alguno De los que Le dieron A ellos Miren lo que Yo tengo Aquí Muchachos Esta arma Primitiva De aquí La acabo De probar Y vean Para que Sirve O sea Esto es Una arma Galáctica Que yo creo Que sirve Para eliminar Los payasos Con esta Alma de aquí Es que yo Le voy a dar A estos payasos Cuando vengan Pero mientras tanto Vamos a ir Para nuestra casa Para esperar A esos payasitos Por allá Y también Modificar Esta chatarra Que me acaba De dar O sea Este disparate Que me acaba De dar El jefe De los payasos Oh oh Y que es lo que Yo estoy viendo Por aquí No me digas Que a echar carrera Que van Los payasos Van a echar carrera Gente Loco Se me acaba De ocurrir Una idea Para quedarme Con el locarro De ellos Loco Que duro Que duro Me voy a meter En el medio Espérense Tengo una idea Muchachos Espérense 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 Tengo una idea Tengo una idea Ustedes van a ver Ahora ¿Qué le dice A ese payaso? Oiganme Vamos a hacer algo Payasito de papá Esos dos vehículos De ahí Me gustaron a mí A mí no me gustó Este disparate Vamos para el puente A correr Y el que gane Se queda con todos los carros ¿Qué ustedes creen? ¿Les gusta esa idea? Sí Vamos para allá Entonces Espérenme allá Este Este Lo acabo de marear Esto tigre Lo acabo de marear Esto tigre Porque tengo un plan Del kilo Este vehículo de aquí Al parecer No tiene las modificaciones Correctas Por eso Voy a llevarlo El mecánico Y a prepararlo Correctamente Y cuando les gane Sus autos Voy a utilizar Las armas primitivas Contra esos payasos Para ver si funciona Para cuando el jefe De la deep web Venga por mí Sepa con quién Se está metiendo Que no se está metiendo Con ningún loquito Si no Con el más temido Déjame en los comentarios La frase completa Vamos a esto muchachones Vamos a modificar Este carro Y enfrentar a esos payasos Ya estoy en el taller Muchachos Y detrás de mí Está Nada más Y nada menos Que el carrito De los payasos Modificado Aquí lo tenemos Miren lo aro Que le puse También le cambié el color Y Cuando ustedes vean La modificación De este vehículo De aquí Les va a sorprender Por eso No quiero darle Mucha vuelta Y si no Salirlo a probar De una vez Corriendo De una vez Se siente el power De este vehículo Otra cosa muchachos Aquí tengo Una botella de nitro Vamos a aplicársela Y miren Miren eso Muchachones Vamos a llegar al puente Porque de seguro Los payasos me deben Estar esperando por allá Vamos a probar El power De este vehículo Ahora Cuando lleguemos al puente Con ese payasito de papá Vamos a quitarle su vehículo Y luego que lo quitemos Su vehículo Lo vamos a matar Con las almas primitivas Porque quiero ponerlas a prueba ¿Ok? Vamos a esto Vamos a esto Muchachos Vamos a esto Se controla del kilo 20 300 400 De ahí Ahí Freno 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 Y coches como esos ¿Por qué no veo Ningún payaso aquí Loco? What the fuck? Ellos deberían estar aquí Esperándome Yo les dije que me esperaran aquí Y no los veo Loco ¿Qué? What? Loco Mierda Vamos a esto entonces Yo sé que ustedes No saben hablar Pero yo sí sé Me voy a poner Wey wey No le de a mi carro Bendito payaso de papel Muchachones Ustedes van a ver Lo que yo voy a hacer Yo los voy a dejar A ellos dos De ese lado Y me voy a poner yo De aquel lado Para darle una lección De vida Y que ellos vean Que esos carritos chiquitos No pueden con el mío Ok muchachones Ok Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto En 3 2 1 Ya Lo dejé hasta que se vayan adelante Muchachos Al parecer la guaguita no corre Y mira a Keldic Que va adelante Mira a Keldic Que va adelante Mira a Keldic Que va adelante Hablamos ahorita Carritos de papá Puta loco 600 gente 600 el carrito chiquito Puta loco Que este motor V12 Que tiene este vehículo No coge esa muchachos No coge esa Esos payasos Se la acaban de beber Porque lo terminé ganando Con el propio carro Que me dio el jefe muchachos Pero Las cosas no son así Como ellos lo pensaron Tú vas a ver ahora Lo que yo voy a hacer con él Ustedes van a ver ahora Lo que yo voy a hacer Eso va a llover Ok Entréguenme la llave De su vehículo Por favor Yo sé Oh Wey 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 Tranquilo 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 Y que loco Me van a abrir la traición Entonces Entréguenme la llave Wey 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 Que tú estás haciendo Loco Espérate Espérate Tranquilo 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 Wey 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 What the fuck Loco Loco Tú viste ese payaso volando What the fuck El diablo ¿Quién saben qué? Llegó el momento muchachos Llegó el momento Vengan acá payasito Vengan acá Déjenme decirle algo Pónganse aquí Venga Aquí de este lado Llegó el momento muchachos Pónganse ahí Miren para allá Para yo decirle algo Llegó el momento De poner Las almas primitivas A prueba Cuidado Cuidado Si te me embala Loco Dime que funcionaron Dime que funcionaron Las almas primitivas No No va a funcionar Dime ahora A ver Loco Parece que funcionan Las almas primitivas Loco Ese Cogió Dos disparos Pero este Cogió un solo Muchachos Esta es la alma primitiva Que funciona Para eliminar Los payasos Por eso Voy a llevarla por mi casa Y ponerla a salvo Mientras tanto Voy a dejar esos dos payasitos Ahí Tirados Y voy a llevar Estos vehículos Loco a la mansión Para quedármelos Y agregarlos A mi colección De minicoches Voy a llevar este primero Y luego vengo Por los demás Lo que yo creo Que el jefe de los payasos No contaba con mi astucia Y que yo contaba Con un arma De la deep web O sea Un arma primitiva Por eso Lo más probable Que cuando ellos Vengan a Bukame Se sorprendan Ok Cuando vean El poder Del arma Que tengo arriba Y ya estoy Bastante confiado Porque acabo De poner a prueba Las armas Como un payaso De la deep web O sea Que si funciona Espero Y cuando llegue A mi casa No me encuentre Nada raro Allí Muchachos Volví a la mansión Y miren Déjenme Hacer algo Aquí en este bulto Voy a guardar La vestimenta De los payasos Para cuando necesite Usarla en cualquier momento La voy a guardar Aquí Que dice Payaso feo Y me voy a poner Cualquiera de estos Flow Perfecto Este me parece Perfecto Voy a quitar Este bulto De aquí Y lo voy a guardar Junto conmigo Eso es Para tener La vestimenta De los payasos Para usarla En cualquier momento Y mientras tanto Quería mostrarles Una cosita Mi nueva colección De minicoches Bárbaro Miren Este minicoche Que lo traje También También tenemos Este otro Que le quitamos Al otro payasito Y por último El coche ganador De todos Tenemos El juguetico B12 Aquí Loco no me diga Que empezó a llover Loco Loco no me diga ¿Qué está lluvia Loco Gente Que baje Que baje Las almas De qué De que usted Me está ¿Por qué razón Tengo que yo Que baje El alma Tengo que Le decirte Unas cosas Caballero ¿Usted cree Que yo no sé Todo lo que está Pasando ¿De qué usted Me está hablando? Lo que le hiciste A mi gente Ganarle Esos dos Maravillosos Juguetes Que tienen ahí No se preocupen Que tarde O temprano Voy A buscar Mi recompensa Oye 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 ¿Cómo así? ¿De qué recompensa Usted me está hablando? ¿De qué recompensa Usted me está hablando? Loco No 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 Se desapareció ¿Ustedes escucharon Lo que dijo ese payaso? Tarde o temprano Vengo a buscar Mi recompensa Pero ustedes saben Que Ya yo estoy preparado Para cuando ellos ven Creo que los payasos Nunca debieron meterse conmigo Porque ustedes saben Que el que me hace una Déjame en los comentarios Lo que les sucede Así que Vamos a esperar Los payasos Cuando vengan a por mí Por eso Si no te quieres perder La continuación Suscríbete ya mismo Y hagamos que este video Llegue a 50 mil likes Otra cosa Te dejaré mi canal de kit Donde de lunes a viernes Estoy en directo Por ahí abajo También tienes mi instagram Donde los mantengo En contexto De mi día a día Por ahí Habiendo dicho eso Responde la pregunta Que te dejaré Fijada en los comentarios Y nos vemos En la continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!